El nuevo nombre que la Organización Mundial de la Salud le otorgó al nuevo coronavirus surgido en China es COVID-19, esto con la intención de terminar con las confusiones y los nombres erróneos. El nuevo nombre se compone de las primeras letras de la enfermedad en inglés, corona, virus, disease y el año en que se localizó, 2019. La OMS recordó que está prohibido nombrar a una enfermedad como un punto geográfico, como es el caso de quienes llamaron esta enfermedad virus de Wuhan, así como llamarla como una especie animal y mucho menos como un grupo de personas. El director de la OMS, Tedros Adhanom, anunció que después de la coordinación con el secretario general de la ONU, se enviará un equipo de manejo de crisis del sistema de las Naciones Unidas a las regiones que lo requieran, sobre todo a China. En este país se encuentra el 99% de los casos de COVID-19. Aclaró que este periodo se trata de una ventana de oportunidad, en el cual se deben valorar los esfuerzos de China para contener el contagio, pero recordó que en caso de no prevenir, no se podrá hacer nada en contra de esta. Al menos 400 científicos se reunirán a partir de mañana para concentrar esfuerzos en atacar y prevenir la propagación de la enfermedad, comenzando con recomendaciones básicas de protección empleadas por otras enfermedades como la gripe común o la influenza. La OMS calcula que emplearán al menos 18 meses más para lograr concretar una vacuna que ataque esta enfermedad, pero recuerdan que hasta ahora se ha podido atender a diferentes pacientes.